Con un frío que pela, así se presenta otra mañana de diciembre Y ahí debajo, el embalse de San Antón Con Copa, la peña que veis a su izquierda Y al fondo que destaca muchísimo Larun, por supuesto Y Bardin, Mandale, Soldo Cogaña Bueno El país del Virasoa, que lo llaman Hacia allí estoy enfocando Y al fondo también, pues Auza, Ivanteli Absuria Y enseguida se va a ver el objetivo Aunque supongo que muchos ya sabéis de sobra donde estoy Ahí está Eroilvide Si no me equivoco, así es como se llama O sea, sí, estoy en el extremo maridional de las peñas de Gaia Y poquito a poco me voy moviendo Y allí ya se muestra muchísimo la silueta de Mendauri al fondo Pues la sierra de Sayoa Y ahí el objetivo El objetivo de hoy es Viandit, el monte que veis justo enfrente Justo ahí debajo Está el puerto de Arichulegui, que es desde donde vengo Y si alguien se pregunta para qué puñetas subo yo aquí Pues para largar un poco el paseo Ni más ni menos Que es lo que toca Si no, esto se hace Pues muy cortico Ir desde Arichulegui hasta allí arriba Nada, 45 minutos Así pues, aunque sea ando tres horas o tres horas y media Que es de lo que se trata Y también es posible que os preguntéis ¿Por qué carajo no subo a Eroilvide? Ahí, a una de las cimas importantes de las peñas de Gaia Pues muy sencillo Porque está resbaladizo a más no podés Y paso, paso olímpicamente Los que sepáis lo que es llegar ahí arriba Por todo ese pedregaro Y cuando está húmedo, pues sabéis a qué me refiero O sea, pues como que no No tengo el cuerpo para aventuras Aunque para lo que sí tengo el cuerpo Es para mostrar esta vista extraordinaria Excepcional, fantástica Mega chilipitiflautica De la guipuzcoanidad y su costra Ahí está Irún Y onda Ribi Y ya se muestra Heizkibel Bueno, no hay falta que diga, ¿no? Enseguida Llega lo gordo Porque ahí debajo está Ollarzún Oreleta, rentería Bueno, pasajes allí Y sobre todo, no, sí, claro Que no se puede ver mejor Vaya pedazo de día que hace Que mañana más cojonuda Fresca Porque estamos en invierno Y no queda otra más que joderse Pero cojonuda Bueno Y este es otro de los motivos Por los que también me arrimo hasta aquí Desde Viandit Por supuesto que se ve eso Pero desde aquí la vista es muchísimo mejor Muchísimo, muchísimo mejor Y ahí están, pues Erlo Ernio Y aquí el camino Por el que ya vuelvo a Lichulegui Con destino Viandit No hay más O sea, sí Voy ahí abajo Para luego Ir prácticamente por aquella pista Todo el rato Hasta allí arriba A lo dicho Viandit Sin más Ahora ya sí que no voy a mostrar Ni una sola imagen Hasta que llegue A la cima Bueno No puede ser más elemental, ¿no? Porque ahora Ya estoy aquí Y aunque dé un poco sensación Desde ya vi Ya he dicho Que desde el punto En el que estaba antes Se ve mucho mejor Donosti Oreleta Ollarzún Y todo aquello Que aún así Ya veis Lo de puta madre Que se ve desde aquí Me basta con darle Un poquito más de zoom Cosa que no me gusta nada Para que observéis Todas las urbes De la quipuzcuanidad Con el buzón Y la antiestética cruz Que adornan Esta parte de la montaña Bueno, al mundo De nuevo Joder, al mundo He dicho Joder, al mundo Al mundo Lirondo Al fondo De nuevo High Skivel Obviamente Vengo de ahí abajo Ese monte que veis Enfrente Ese Renga Luego volveré por ahí Y antes he estado allí Lo que está justo debajo De la peña Principal Pero bueno Eso luego se va a ver mucho Mejor desde Salomica Que me estáis viendo ahí Ahí El mojón Punto geo de silo Y por supuesto Que ahora Allí sí que se deja ver De maravilla La costa Toda la costa La portana Y Mandale Y Soldo Cogaña Allí De maravilla Y Larún Por supuesto Siempre Larún Con Vera De Vidasoa Allí En el fondo Del valle Y Mantelli Se ve a la derecha De Vera Achuria De nuevo Bueno Las Crestas De Iparla Gorramendi Allí Auza Por supuesto Y el Piri Ojito Porque el Piri Está nevadísimo Y se ve de puta madre Allí a la derecha De Auza El Ori Aquí Garzarrieta Esa altura que veis ahí Que es donde voy a almorzar Y donde ya Terminaré el paseo Y ahí regresaré Al puerto Y de ahí al coche Y del coche A Pamplona Y de Pamplona Pues a echar una cervecilla O dos Como no Es lo que toca Ya estoy aquí Ahí se queda Viannitz Y aquí están los buzones A lo dicho Galcharrieta Bueno Allí de nuevo Las peñas de ella Y como me he movido bastante Aunque parezca que no La panorámica Se abre mucho más Y es bastante mejor Bueno El mar No hace falta que diga ¿No? Toda la costa No se puede ver mejor La línea En fin Y ahora sí que se ve De puta madre Larún Bombera A sus pies Como quien dice Y le saca Que se muestra ahora ahí Givantelli De nuevo Achuria ¿Eh? O Ramendi Al fondo Auza Y el Piri Ojito El Piri El Piri Que se ve De maravilla Y aquí abajo está Si no recuerdo mal El embalse de Omico Bueno Qué elevadito Está todo ahí Y ahora ya Las montañas Está bastante Peñalba Se ve allí Muy bien Urlunch Sayoa Para quien tenga curiosidad Y aquí donde están aquellas personas Por encima Mendaur Y al fin llega el punto En el que ya voy a ir girando Y se va a ver algo Que supongo que muchos Estáis esperando Al fondo Alalgadísima Vuelvo a repetir La Sierra de Mendaur Pues Mendaur Mendiere Decait Loizate Arramaleta Bueno Y aquí ya comienza A presentarse Aunque tenga el sol encima Otra de las masas Boscosas Más gloriosas De toda la Navarritus Articucha El tremendo bosque Situado entre el punto En el que estoy Y Goizueta Aquí en línea recta Se planta uno En Goizueta De hecho Todo lo que veis aquí Si no me equivoco Y estoy casi seguro El 99% De que no me equivoco Es terreno Perteneciente A Goizueta Goizueta Es una de las localidades Que más abarcan De toda Navarra Para quien no lo sepa Al fondo Adarra Las siluetas Ernio Erlo Se ve muy bien Allí también Bueno Bien De nuevo Que se queda allí Y ahora ya La próxima parada Es Epinga Aquella aromica Que asoma a la derecha En la que se encuentra Este Escueto Y cutre No lo vamos a negar Porque El tocho de hierro Que hay ahí Encima de la piedra Y aquí Un último vistazo A Biandich De allí vengo Y allí He estado antes A lo dicho Justo debajo De Roilbide Y no se puede ver mejor Por supuesto Que todo el tramo Que asciende Hasta las peñas De allá Está balizado Y como GR Además Bueno y esto es El atardecer El atardecer total Con toda la quipuscolidad Allí De nuevo Ahora ya Pues se ve Tungarí 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 Y aquí el remate final Bueno El coche Está justo ahí Mismo Esa pista Que tira a la izquierda Ahí Está el túnel O mejor dicho El túnel Está justo debajo De lo que estáis viendo Y antes Vuelvo a repetir He caminado Por ahí enfrente Y he estado por allí arriba Bueno Pues Aquí se acaba el cuento Por cierto En ese refugio De cazadores Justo al lado Hay una fuente Gloriosa Para quien venga aquí Y por un casual Se olvida el agua